Y Santa Cruz de Tenerife, ¿será este fin de semana un planazo para el ocio, para el deporte, para la cultura desde hoy y además hasta el domingo? Eso es para disfrutarlo. Esta noche arranca de hecho una nueva edición de Plenilunio. Por delante vamos a tener tres días de actividades, tanto de día como de noche. Cristina Falcón y este año además, Cristina, con novedades. 220 drones iluminarán el cielo de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 8 y media para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de Plenilunio, este año inspirado en mundos fantásticos. Por ejemplo, el Parque García Sanabria se convertirá en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, donde encontraremos un market gastronómico. Pero no es el único enclave importante. Hay 20 espacios repartidos por toda la ciudad, donde se realizarán más de un centenar de actividades para todos los públicos. Dinamización, pasacalle y, como no, música. Tendremos música en la Plaza de la Candelaria, en la Esplanada Marítima. También deporte para aquellos jóvenes que quieran ver crofit, que quieran ver baloncesto. Pero también gastronomía, ocio, cultura, refuerzos de las guaguas y también para que el parking público tenga ese coste un poquito más rebajado.